Mi nombre es Lucas Platero, soy profe de secundaria, soy doctor en sociología, aunque mi ámbito de trabajo han sido las ciencias políticas y me dedico a estudiar la sexualidad en el contexto del Estado español. Hoy me gustaría hablar sobre pedagogías queer, o mejor dicho, pedagogías transformadoras. Me gusta la palabra transformadora porque tiene como lo trans dentro y es un juego de palabras que me parece divertido. Y no soy la primera persona que lo piensa, que sí que hay una literatura sobre el tema. Hoy yo voy a hablar de tres cosas, algunas ideas básicas sobre qué entiendo yo como pedagogías transformadoras en ese ámbito. Voy a hablar un poco de factores de salud y de protección, es decir, qué cosas podemos hacer para estar mejor en el ámbito de la escuela. Y esto es un trabajo que desarrolla bastante en mi libro Transsexualidades. Como estos factores realmente sí que redundan en el hecho de reducir el bullying, mejorar el entorno, conectar con otras personas, es decir, hacer la escuela como un lugar vivible. Y al final de la charla me voy a dirigir un poco más a encontrar algunos hilos en trabajos de otras personas, en cómo, por ejemplo, la infancia puede ser un sujeto queer, en la medida que es un sujeto a veces indomable, a veces incontrolable. Estoy contigo de que hay algunas personas que en nuestra trayectoria no estábamos destinados a terminar la secundaria, no estábamos destinados para ir a la universidad y mucho menos terminar nuestros estudios. Para nada se nos esperaba en los estudios de máster y en el doctorado se extrañan cuando algunas personas estamos allí y mucho menos cuando acabamos la tesis. Entonces, en ese sentido, hay alguna gente que a través del proceso educativo, si quieres, hemos promocionado de clases. En el sentido de que creo que la mejor expresión que puedo encontrar en mi cabeza para esto es no se nos esperaba estar ahí. Entonces, en muchos lugares es verdad que la escuela disciplina en todos sus niveles, pero sí que es verdad que como no se nos esperaba ni deberíamos estar allí, mucha gente que hemos llegado, tampoco hemos llegado a costa de dejar de hacer muchas cosas, en el sentido de, yo no tenía muchas expectativas de terminar la secundaria, entonces hice la secundaria un poco como me pareció. Pues repetí, lo fui, volví, y la universidad a la misma manera, yo he trabajado siempre al mismo tiempo que he estudiado, mis padres vienen de un origen bastante humilde. Gracias.